Vamos a arrancar y empezamos con la carrera de invitados del turismo nacional clase 3 ¿Qué pasó acá? Los 200 pilotos y acá estamos, Autódromo de Buenos Aires, día domingo, muy lindo clima Ahí lo vemos a Gerotetti, se va preparando la grilla, Jonathan Castellano, acá lo vemos, a Fagundo Chapur Y mirá que nombre, que ahí está Contento, contento de poder estar acá largando, una linda oportunidad y bueno, tiremos en busca de la final Y Manu, ¿cómo estamos? Todo tranquilo, esperando que se largue la carrera, muy confiado por el potencial de los autos, así que bueno, esperemos que salga todo bien Vamos a ver cómo se haga la largada, la largada va a ser fundamental Autos muy parejos y va a ser una linda carrera para correr Ahí lo tenés Mirá El casi periodista, Franco Vivian Estamos bien, creo que tenemos una carrera inteligente porque obviamente que sirven mucho los puntos para Geronimo Y la posición Estamos en un lugar expectante, así que bueno, va a ser importante una buena largada y después, en función del ritmo, poder presionar Bueno, y ahí estaba, los protagonistas hablando, lo veíamos ahí a Franco Vivian, a nuestro compañero Me quedaría carburando Y ahí vemos la largada, Matías Canapino largando adelante Atrás Rodrigo Lugón, de gran trabajo todo el fin de semana con Everfranetovic Y más atrás, en el tercer lugar, hasta ese momento estaba Agustín Canapino Que estaba haciendo su segunda carrera en el Turismo Nacional Clase 3 Claro, y todos teníamos la duda que podía pasar en la curva 1, en el 8, siempre se puede producir un embudo Pero se portaron bien los invitados, cuidaron bastante Después de los titulares fue otra victoria Creo que el más perjudicado con el aceite, ¿no? Ahí de la curva de Reutemann Me fui muy afuera hasta el circuito 9 Complicado, Franquito Sí, complicado, Franco, en la largada, ahí en las primeras vueltas Y acá, complicado Vivian Canapino que hacía abandono Me chocó uno y me rompió todo el auto Azar, ¿verdad? Exactamente, Diego Azar que después le pidió disculpas Pisó aceite, Azar El problema del fin de semana fue el aceite que había en pista Claro, muchos autos, ¿no? Muchos autos, algunas roturas y obviamente Con casi nada que caía el aceite Y los pilotos que venían atrás Lo terminan pisando Acá vemos a Juan Cruz Benvenuti Buscándolo ahí a Mariano Werner Acá estaba Diego Ciantini Con Quijada Quijada en el auto de Merlo Bueno, una carrera entretenida De los titulares Y acá terminaba complicado Facundo de la Mota Ahí lo vemos en el Citroën Acá vemos el auto de Posner Conducido por Norberto Fontana También con complicaciones Y este es Benvenuti que abandonaba Claro La explicación de Mauro García El director del equipo de Leonel Pernia, ¿no? Exactamente Ahí estaba la explicación de Mauro Era abandono para justamente el auto líder del campeonato Acá vemos a Mariano Werner Que lo iba buscando a Rodrigo Lugón Recordemos que a Rodrigo Lugón Corre en el equipo de Werner En el turismo, en el TC Pista, ¿no? En el TC Pista, claro Se conoce muy bien Así que bueno, ahí estaba El duelo de compañeros de equipos Y un Werner que ya tiene mucha experiencia Además en el turismo nacional Claro Fue campeón de la categoría Además sigue probando autos de turismo nacional Cada tanto Pero bueno, lo aguantó muy bien Rodrigo Lugón Se defendió muy bien De los ataques de Huerta En el correr de la vuelta Pasarlo al auto de Chapur Pasar al auto de Urcera Me faltó un poquito con Lugón Que lo tuve ahí Pero defendió bien la posición Con el relanzamiento Que lo fui a buscar a Mati Cuando me iba para atrás Mariano me estaba haciendo una tijera Y dije Bueno, me tengo que defender Si o si no me puede ganar el jefe Y bueno, por eso te pudimos aguantar Claro, hay que hacer buena letra Y mostrarse también Exactamente Ahí lo vemos a Adriano Ubiña Del auto de Jorquito Barrio Más atrás venía buscando avanzar Franco Vivian Por detrás de Marcos Quijada Y bueno, una carrera entretenida Bueno, algunas roturas en los autos Ahí vemos el de Quijada Que va con el paragolpe de atrás Bastante roto Y Matías Canapino Que se encaminaba a la bandera cuadros Y ahí está el triunfo Del piloto a Recifeño Ahí lo vemos a Matías Que se adaptó muy bien además Se adaptó muy bien Todo el fin de semana funcionó realmente bien Era la primera vez, ¿no? En un turismo nacional Exacto Lo importante es que Mati pudo ganar Que Santi se posiciona en el campeonato Y tiene una buena chance en su final Rodri era más rápido por ahí En las vueltas iniciales de Goma Fría Y relanzó muy bien Me tuve que defender Y ahí aprovechar un poco Su pelea con Mariano Para escaparme Bien, ahí estaba entonces El momento del podio En esta final de invitados Como decíamos Matías Canapino Se llevaba la victoria Con este auto de mayo Sí, sí, sí Con ingeniería del Chapa Zaparrat Así que bueno Un auto que funciona muy bien Ahora vamos a ver obviamente La carrera de titulares Pero que De las últimas cuatro carreras Este auto ganó tres Claro Así que realmente es muy contundente Bien ¿Vemos la de titulares? Exacto De la clase tres Vamos a los titulares A ver Contame Martín ¿Qué pasaba acá? Con un gran marco de pónica Hay que decirlo En Autónoma de Buenos Aires Una fiesta que tuvo también Mucha previa Mucha previa Mucha gente Una carrera solidaria Hay que tener en cuenta eso La gente ingresaba Con un alimento no perecedero Para Que seguramente va a ser donado Bien Todo bien Está todo bien Controblemos todos Así que Estamos listos Voy a chequear el auto La verdad que Me gustó Así que Confiado que podemos Hacer una buena carrera Bien Buena carrera de Mauri Avanzando a algún lugar Y Yendo siempre para adelante ¿No? Una carrera bastante corta Porque doce vueltas Y con un pescar en el medio No tuvimos opción de hacer mucho Hicimos algunos cambios Ojalá que Que caigan bien Y que podamos Se ir avanzando en la final Debutando con Con un auto nuevo En esta carrera Y sin probar Estar entre los de adelante Es muy bueno Mirá No fue muy bueno el estreno Para el Manu No Si le había ido bien A Mauricio Lambiris A su invitado Pero El piloto titular José Manuel Urcera No tuvo una buena final Se largaba la carrera Se largaba Largaba adelante Santiago Mayo Pero Eber Fragnetovic Aceleraba mejor Y se metía en la punta De la carrera Y por atrás pasaba esto Mirá Juli A ver Curvo a uno Del circuito número 8 Veíamos un desparramo Por ahí atrás Y ahora vamos a ver El otro plano Donde se ve claramente El auto de pernilla Muy dañado Exactamente El auto de pernilla El líder del campeonato Solamente estos poquitos metros Podía avanzar en carrera En la carrera de titulares Porque terminaba Con un golpe de Sebastián Gómez Que pisó aceite Y se fue contra el auto De Leonel Pernilla Golpe para pernilla No solo por el campeonato Frené Y aparentemente me dicen Que el Sebastián Gómez Se quedó sin freno Y me apuntó al baúl Para no pegarle A otro compañero En tebe Eso es lo que se dice Había mucho aceite También ahí en la uno Pero fue el golpe Tan fuerte Que dio sensación De que alguno Se quedó sin freno La realidad es que Había aceite en la pista Justo vine acá Al control de carrera Y pensando que había Quedado aceite De la clase dos Y no Se había roto un forrojo Que creo que es el auto De Noceti Que entra cruzado La curva uno Y yo cuando voy a frenar Justo freno Justo arriba del aceite Y bueno Me lo termino llevando a Leo Obviamente fui a pedir disculpas A Leo Y explicarle lo que había pasado Porque nada Perjudicé a él Y a otro piloto más Bueno Golpe para pernilla También para el campeonato Porque además No ganó todavía Leonel Y le quedan cada vez Menos posibilidades Exacto Ahí abandonaba a Tet Y acá lo vemos A Jonathan Castellano También con muchas complicaciones Obviamente hacía Abandono de la carrera Tres grandes protagonistas Del turismo nacional Que se quedaban afuera Muy rápido Y como bien decís Justamente Leonel Pernilla Es el líder del campeonato Mantuvo esa posición Ahora en un ratito Vamos a ver la tabla Pero igualmente Le acortaron la diferencia Si bien después Mayo Que ahora en un ratito Perdón Barrio En un ratito Lo vamos a ver Abandonó Que es su inmediato perseguidor Bueno Igualmente es una carrera Muy Para el olvido Para Leonel Pernilla Bueno Acá vemos un poco más la carrera Recuperaba la punta Santiago Mayo En esta maniobra Después del relanzamiento Por afuera Para que después Le quede la cuerda A la curvador Tengamos en cuenta Que la contundencia Del auto De Mayo Bueno Este Franetovic La aguantó hasta donde pudo Porque Cuando Mayo Se le puso a la par No lo pudo resistir más Y de esa manera Terminó perdiendo La punta de la carrera Eber Franetovic Más allá de eso Bueno Santiago Mayo Comenzaba a escaparse Y por detrás Pasaban estas cosas Ahí lo vemos A Este El Virtus De Javier Merlo Peleando la posición Ahí con Barrio Que buscaba avanzar En el clasificador Y por atrás De Franetovic Se empezaba a dar Este duelo Entre Facundo Chapur Y Julián Santero Por Un lugar En el podio Tengamos en cuenta Que Santero Comenzó tarde En el campeonato Se sumó En el cabalén Y por ahí No está peleando Por puntos importantes Pero si lo está haciendo Facundo Chapur Después lo vamos a escuchar Porque no le gustó nada Por ahí Como fue a buscarlo Julián Santero Pero bueno Ahí lo vemos Santero pasa a tomar El tercer lugar Después Chapur se iba a recuperar Y le iba a terminar Ganando nuevamente La posición Para quedar Por detrás De Eber Franetovic Una carrera linda Interesante Entretenida De turismo nacional Y acá vemos El abandono De José Manuel Urcera Otro de los protagonistas Del campeonato Si como decía Anteriormente Había tenido Una buena carrera De invitados La Miris Y se iba a quedar Con las manos vacías En el mano urcera Seguía este duelo Entre Chapur Allí Julián Santero En la horquilla Un Chapur y Santero Que también se habían encontrado El año pasado Aquí en el Autónoma En el Autónoma de Buenos Aires Con una carrera Que bajo la lluvia También había tenido Una gran serie Y bueno Acá en el circuito 8 Otra vez peleando Por el puesto Y también Habían tenido un episodio Hace poquito En San Nicolás Donde también Santero Lo termina tocando Un poquito A el auto de Chapur Y bueno No le gustó nada Al Paco Ahí abandonaba También Jorgito Barrio Y se iba la victoria Santiago Mayo Que la verdad Tuvieron un fin de semana Perfecto Ganando los entrenamientos Santi Mayo Hizo la pole En la clasificación Y obviamente Se quedaron Con las dos finales Así que un fin de semana Redondo Para Santiago Mayo Y el equipo De los hermanos Mayo y los hermanos Canapino En este caso Claro Que cosa Los dos hermanos Que se juntan Y son exitosos Ambos Para el turismo nacional Tenemos palabras De los otro Nos escuchamos Ante el festejo Nos vivimos Con de todo Y que nada Los dos queríamos ganar Por ahí creo que Juli se excede Porque yo vengo Peleando un campeonato Y Julián no viene Peleando un campeonato Estamos en una etapa De definición Y creo que Viene un poco excedido Ya me perjudicó En San Nicolás Y hoy estuvo cerca Me chocó dos veces atrás Me cruzó todo Tiene que entender Que nosotros Venimos peleando un campeonato Por más de que yo esté retrasado Yo vengo peleando un campeonato Y él viene peleando Una simple carrera Entonces creo que Si bien él quería entrar En el podio Y se dio a su sponsor Tiene que respetar A lo que por ahí Venimos peleando En campeonato Que venimos peleando Otras cosas Diferentes de una sola carrera Defendiste bien De Chapur De Santero En algún momento Cuidaste bien el auto Y pudiste terminar bien Y pudiste terminar bien la carrera Sí, la verdad que sí Con Chapur La vuelta que lo tuve Atrás Que fueron varias Lo tenía más o menos controlado Hasta que bueno Cometo un pequeño error En la confitería Ahí se me acercaron Y bueno Después ya Me tuve que empezar A cuidar de los frenajes Y bueno Después sobre el final Ellos dos se pelearon Atrás mí Y pude hacer una diferencia Para la última vuelta Estar un poco más tranquilo Y bueno Asegurar el segundo puesto Tenía un gran ritmo Sabía que teníamos el auto Mati me había transmitido Lo que había sentido En la carrera uno Así que Estaba tranquilo Estaba tranquilo Que tenía que hacer mi carrera Cuidar el auto Traté de llegar al final Así que contento De poquito Nos vamos prendiendo Más arriba del campeonato Empezamos a cambiar el objetivo A mitad de año Estábamos totalmente Atrás Y sin chance Hoy nos encontramos Con otra nueva chance Y un distinto objetivo Así que Prepararemos esta última parte Del año De otra manera Y trataremos de seguir Por este camino Bien ahí estaba Todo el resumen De lo que pasaba En el turismo nacional Hubo invitados hasta En las notas Tremendo Si en todos lados Invitados por todos lados Realmente Una linda fiesta Del turismo nacional Bueno Repasamos el campeonato Como queda De la clase 3 Porque lo tenemos Sigue liderando Lionel Pernia 213 puntos 45 kilos Y todavía no ganó Claro El auto más pesado Del campeonato Dos o tres Dos carreras Podemos decir dos El 6 de octubre El 6 de octubre 200 kilómetros De Buenos Aires Que coincide con el TN En San Juan Exactamente Y además hay que esperar Porque recordemos Que tiene una suspensión pendiente Hay que ver que dice La ACTC Cuando se expida Así que eso Puede ser también Un agravante Para Lionel Pernia Tal cual Segundo lugar Para Jorgito Barrio 175 puntos 40 kilos Y ganó Ya ganó Ya ganó Jorgito Barrio Si bien no pudo terminar La carrera final Se mantiene En el segundo lugar El que si avanzó Fue Alfonso Domenech Que tiene la misma cantidad De puntos Que Barrio Obviamente figura tercero Porque todavía no ganó 35 kilos Y después aparece Jerónimo Teti Joel Gassman Facundo Chapur Andy Jacos Santi Mayo Germán Todino Y José Manuel Urcera Los 10 de adelante Estos ganaron Claro Gassman Mayo Jacos Perdón Mayo Mayo Todino Y Urcera Todino y Urcera Claro Así que Recordamos que El kilo El lastre Siempre se mantiene Para el puntero campeonato Y para el resto de los puestos Eso no va a cambiar Así que Pernia está obligado Ahí con 45 kilos Y se mantiene La punta del torneo Ox jour Al becoming Amor meine Bendita cursed Dios 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 Gracias.